El licidio Francisco Ríos celebró ayer sus 73 años. Como los primeros alumnos, también soñamos con un nuevo local, dijo la profesora Serena. Por lo menos hasta el domingo se esperan precipitaciones y se afianzan las bajas temperaturas. Carrasco dirigirá nuevamente a Félix. Para el equipo también irán su hijo y Darwin Camilo Rodríguez. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G. Hola amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente aquí para informarles a través de internet. Ayer se conmemoró un nuevo aniversario del Liceo Francisco Ríos. En el Salón de Actos se llevó a cabo la ceremonia de festejo. La profesora Laura Serena fue la encargada de hacer uso de la palabra. Dijo que así como los primeros alumnos, ahora también soñamos con un nuevo liceo. Bienvenidos al cumpleaños de nuestro liceo. Digo nuestro porque creo que así lo sentimos todos los que formamos parte de esta comunidad educativa. Que no somos solo los funcionarios y alumnos, sino también las familias, los exalumnos y todos los que durante 73 años de esta institución han acompañado el crecimiento educativo de los jóvenes sarandillentes. Es por eso que hoy nos reunimos a celebrar y eso nos lleva a recordar. La memoria nos ubica en la idea de fundación que se fue gestando por la acción de algunas personas que se movieron ante el gobierno impulsadas por un ideal generoso. Dar a los jóvenes de Sarandí del Gile la posibilidad de realizar cursos de enseñanza media en su ciudad sin pensar en las dificultades del traslado. Y esa posibilidad fue más amplia porque incluyó a jóvenes de zonas cercanas. Así, el 17 de mayo del año 1945, un grupo de adolescentes comenzaron una aventura que parecía un sueño. Pero fue transformándose en realidad y fue creciendo. Algunos de ellos están presentes, de esos primeros alumnos. Sin un local propio, comenzaron sus clases en la escuela número 5 y después se trasladaron a esta vieja casona, que luego se fue adaptando. Hoy el edificio nos ha quedado chico. Por eso funcionamos en parte en un anexo. Como los primeros alumnos, también soñamos con un nuevo local, adecuado a los estudiantes y a la realidad actual. Pero no debemos olvidar que el Liceo Doctor Francisco Ríos no es solo el edificio. En el Liceo somos todos los que día a día convivimos, compartiendo conocimientos y parte de nuestras vidas. Somos todos los que mandamos a nuestros hijos y seguimos sus pasos y su crecimiento en trabajo, en respeto, en solidaridad. Por eso les decimos a ustedes, estudiantes, que disfruten y valoren lo que hoy viven en el Liceo. ¡Gracias! 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 Bueno, las perspectivas no son nada halagüeñas para las próximas horas. El frío, según Meteorología, ya se instaló entre nosotros y se hace sentir. Las lluvias permanecerían hasta el día domingo. El Instituto Uruguayo de Meteorología anuncia que para la jornada de este viernes habrá probabilidad alta de lluvias entre 1 a 10 milímetros, principalmente en el sur del país. Para el sábado 19 y domingo 20 de mayo se esperan precipitaciones en la costa sur y este del país con acumulados de entre 10 a 15 milímetros. No se esperan lluvias entre el lunes 21 y el sábado 26 de mayo, con excepción de algunas precipitaciones escasas entre 1 a 5 milímetros durante el martes 22 de mayo en la región sur del Río Negro. En cuanto a las temperaturas, tendrán un descenso progresivo hacia el martes 22 de mayo, alcanzándose temperaturas mínimas de 6 a 8 grados y máximas de 15 a 16 grados. Del 15 al 17 de junio, Sarandí del G se viste de verde y vos serás parte de la fiesta. Viernes, remates y baile con Carlos Chacho Ramos y los amos del swing. Me voy a mi palo que llego el raíz, mi pingo está listo, la fiesta es ahí. Sábado marcaciones, raíz en pista, donde se destacan los 9.420 metros del Gualterugo Rodríguez con 120.000 pesos al primero. A la noche bailamos con sonido caracol. Domingo a la mañana, 56º raíz de instrucciones del año 13 con los más destacados jinetes y equinos provenientes de todo el país. Y en la tarde, remates y raíz en pista, destacando los 18 kilómetros del clásico Natalicio de Artigas con 150.000 pesos al ganador. Además, feria comercial y toda una ciudad a tu disposición. ¡Organiza Club Sarandí de Sarandí del Gí! ¿Te lo vas a perder? En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del Gí, Refugios Hotel. Veinticinco años que hacen la diferencia. Agro Grassland, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agro Grassland Sarandí del Gí, trabajando la tierra. Agro Grassland, servicios agrícolas y forestales. Se unen para la mejor promo imperdible, con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo, promoción hasta agotar stock, teléfono 4367-8366 o haga su pedido por WhatsApp, agéndenos, 094-310-053, repartos de 7 a 22 horas. El sanandicense Juan Ramón Carrasco dirigirá nuevamente al Fénix de la capital del país. La información la trae Leo Muraña. METELE MANO A TODO LO QUE TENÉS PARA HACER CON GOLDEX. RESPALDA Y GARANTIZA GOLFAR. Amigos de Noticias del GIC, bueno, con mucho gusto vamos a informar de una muy importante noticia que tiene que ver, por supuesto, al ámbito deportivo y que involucra directamente a entrenadores, en este caso, zarandillenses. Bueno, en las últimas horas se concretó de manera oficial la incorporación como entrenador del primer equipo de Fénix de Juan Ramón Carrasco, nuestro cotarráneo. Pero no sólo él, no sólo este zarandillense, va a estar trabajando en el equipo de Capurro, sino que también estará acompañado por dos zarandillenses más, como son. Su hijo, Juan Carlos Carrasco, y Darwin Rodríguez, Darwin Camilo Rodríguez, quien también estará trabajando en el equipo de Capurro. Juan Ramón Carrasco será el entrenador del primer equipo de Fénix, en tanto Juan Carlos Carrasco, acompañado por Darwin Rodríguez, se harán cargo de la tercera división del equipo de Fénix, claro está. Como decíamos, en las últimas horas se oficializó esta noticia. Juan Ramón estaba sin equipo ya hace dos años aproximadamente. Si bien había tenido alguna chance, sobre todo de algún equipo del exterior, no se había concretado esa posibilidad. Incluso también, no hace tanto tiempo atrás, se habló de que Carrasco podría estar en China, sobre todo realizando charlas y preparando entrenadores del fútbol profesional de aquel país. Bueno, esa posibilidad todavía no se había concretado de manera oficial. Y ahora surgió esto, ¿no? Lo de Fénix. Carrasco va a estar trabajando en Fénix en principio por un año, él y su cuerpo técnico. En la jornada de hoy ya comenzaron los trabajos. Si bien Carrasco no va a dirigir ya este próximo fin de semana en el torneo intermedio del fútbol uruguayo, seguramente sí lo hará en la semana siguiente. Carrasco recordará que tuvo un gran pasaje por Fénix exactamente en el año 2002, con gran suceso, siendo tercero en el campeonato uruguayo, clasificando a una liguilla cuando se disputaba en aquel entonces la liguilla. Incluso fue campeón con Fénix de la liguilla. Tuvo el goleador del campeonato que fue otro duraznense como Jarman Hornos, entre otros. Tuvo una muy buena participación también en Copa Libertadores, incluso goleando en un partido histórico que hasta hoy se recuerda, donde Fénix le ganó 6 a 1 a Cruz Azul de México, cuando en aquel entonces jugaba Sebastián Loco Abreu en aquel equipo. Bueno, Carrasco lo goleó, lo que fue un plato muy fuerte que sonó a nivel de Sudamérica, que era el recordado y resonante triunfo del equipo uruguayo. Bueno, Carrasco entonces llega nuevamente en su segundo ciclo al equipo de Capurro y hay mucha esperanza, obviamente, de que Fénix pueda recuperar pie en la tabla de posiciones y hay muchas esperanzas en el cuerpo técnico sarandillense en este caso, porque, repito, con Juan Ramón Carrasco estará su hijo Juan Carlos y Darwin Rodríguez, estos dos últimos, haciéndose cargo, como decíamos, de la tercera división. Bien, hasta aquí las noticias de este micro del día viernes. Si la información así lo requiere, estamos informando en cualquier instante, sino el próximo lunes, bien tempranito, por las redes sociales. Ha sido un gusto, como siempre, buen fin de semana para todos. Presento Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.